Aceite esencial de Eucalipto Just tiene el respaldo y la calidad de nuestra compañía en Suiza con más de 85 años en el mercado, compartiendo bienestar con miles de personas. Gracias a su aroma alcanforado, fresco y vivaz, el aceite esencial de Eucalipto ayuda a prepararte para los cambios bruscos de estación, los inviernos fríos y para los estados gripales que estos traen. Gracias a este delicioso aceite, respirar libremente ya no será un problema. El aceite de Eucalipto estimula y despeja los pensamientos. Es esencial para ambientes donde hay personas enfermas, ya que purifica el ambiente. Refresca la piel y es efectivo como repelente de insectos. Podemos aplicarlo de múltiples formas. En un difusor, para purificar el ambiente. Sobre un pañuelo y colocarlo sobre el rostro para disfrutar su fresco aroma. O mezclar con un aceite o crema vehicular Just y colocar debajo de la nariz y recuperar el placer al respirar. Disfruta los beneficios de vivir en armonía. Siente, vive y comparte bienestar. 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 Gracias.